Aplausos 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 El amor es cuando te vi viajando en el río El amor es cuando te vi viajando en el río No me lo estás preguntando, pero es que esta es la razón De cantarte tantas cosas bellas con el corazón Mi bella diosa, mi viajera desde el malecón Cuántas cosas compartimos con una única visión Decirte adiós realmente es una mentira Tu recuerdo y tu presencia en todo instante me dan vida Y es por eso que esta flor, abuela, hija, madre, hermana Es nuestra muestra de amor a la mujer venezolana Ay, mi viajera, te quiero volver a ver Y así decirte tantas cosas preciosas Desde que estoy contigo, pues mi vida es más hermosa Porque al quedarme contigo, amor, se desvanece la tristeza de mi corazón Y no te olvides, princesa, que es para ti La canción y los motivos, por eso estamos aquí Si no te tengo conmigo, mi corazón siente río Me llenas de alegría, me llenas de emoción Y es por eso, vida mía, que te brindo esta canción Me voy pa'l malecón con mi cuatrico a regalarte esta canción Y cuando al fin nuestras miradas se consigan Navegaremos juntos por el río de la vida ¡Aquí la primera fuerza del río! Gracias.